Han pasado cuatro meses, cinco días Y una noche, desde aquella madrugada Que saliendo de mi vida me dijiste adiós Y es que cuento los minutos porque el tiempo se hace eterno Y me duele tanto el peso de la ausencia de tu cuerpo Y del silencio del reloj Te echo de manos Como el ave que abandonó por primera vez su nido Se enfrenta al mundo y vuela libre sin problemas Luego regresa y ya no encuentra a nadie Solo un vacío, un nido vacío Te echo de menos Porque la vida te interpuso en mi camino Porque hemos sido corazones de un latín Te necesito como un chiquillo Te echo de menos Amor, cariño mío Amor, cariño mío Y una noche, desde aquella madrugada, que saliendo de mi vida me dijiste adiós, te echo de menos. Desde el día que te fuiste y anidaste en otro nido, se hizo la noche y en mi mundo de tinieblas grito tu nombre y nadie responde, tengo un vacío, un nido vacío. Te echo de menos, porque la vida te interpusó en mi camino, porque no sigo corazones de un latido. Te necesito como chiquillo, yo te echo de menos, amor. Cariño mío, yo te echo de menos, cariño mío.